Música Pero es mi culpa por confiar de más Oye amigo, ¿todo bien? Vaya que bien que preguntas Entonces pelearon Sí, pero te doy mi palabra de que yo solo me defendí Con la ventaja que tenía suena difícil creerlo Bueno sí, pero pensé que estaba haciendo lo correcto Eso depende de que llames tú lo correcto Bueno si se supone que era el enemigo Tenía que hacer algo De acuerdo te entiendo Pero sabes, unirse implicaba sacrificio ¿Qué querías decir? Me uno a ustedes y seguiré igual que antes Ya que ha salido tan bien Pues creo que tienes razón ¿Qué tal si lo hablamos con más calma? Bueno, recuerda que a mí me costó trabajo adaptarme Eso es completamente diferente Tú eres yo Él es un guerrero completamente malvado Solamente lo acepté porque Sud lo quería así ¿Sabes? Necesito un respiro ¿Por qué tiene que pasarme esto ahora? No lo puedo creer Pero no puedo quedarme de brazos cruzados Yo sabía que era cuestión de tiempo para que volvieras Y solo para demostrarle a ese débil que tú tenías la razón Poco te importa por qué he venido aquí Lo que te consta es que te voy a vencer Los destrocé siendo cuatro ¿Qué te hace pensar que ahora mismo siendo uno me derrotarás tú? Eso lo veremos primero Sabes, un buen guerrero a veces puede ser piadoso Ser bueno no es un sinónimo de debilidad La piedad ayuda al humano Es tan difícil entender a los humanos Pero sabes tampoco es algo fuera de este planeta ¿Recuerdas lo que decía mi mamá? Pues yo A veces somos doblemente felices cuando somos compasivos Solo se trata de amor Solo eso La piedad es para el débil No podemos esperar ganar abrazando al enemigo No debe ser así No te pido que dejes de luchar Pero quiero que entiendas lo que va más allá de la guerra Que sepas cómo es un verdadero reino armonioso Bueno, después de todo creo que tienes razón ¿Pero tú crees que Barry vaya a querer perdonarme? Hice muchas cosas Estoy segura que él entenderá Después de todo él siempre controla Bajo la tierra ¡Ah! ¡Ah!